Enloquecido estoy por amarte una vez más, dale algo a mi existir. Son tus caricias, es tu palpitar que llenan mi vivir. Besar tu cuerpo de la cabeza a los pies te pone fuera de vos. Días sin tiempo, noches de pasión, alimentan nuestro amor. Mis refugios son tus brazos, dame abrigo por favor. Saca el frío de mi cuerpo y mi dolor. Apasionado estoy, ya no me dejes caer, no puedo vivir sin vos. Quiero tu vida, dame una ilusión, que sea eterno nuestro amor. Miro tus ojos, veo tanta excitación, ya no me puedo aguantar. Esta locura que tengo por vos, que sea eterno nuestro amor. Te amaré de todas formas, te amaré y sentirás. Nuestras vidas siempre unidas estarán. Que no muera nuestro amor. Sus laughación... Ya no me dejas caer. Oh 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 oh. en nuestro amor ya no me dejes caer ya no me dejes caer